Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres, lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvidé? ¿Cómo que lo superé? Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Luca! 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 Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Vamos a ver más! Mientenme otra vez, al igual que ayer, y ni en tus sueños siempre lo haré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Un aplauso!